qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien aunque no los conozco a todos realmente vienen y pasan a comentar me preguntan directamente al teléfono pero no hay bronca con que le den un like y ocasionalmente comenten pues es suficiente y con que les sirva también y pues ya finalizamos prácticamente este proyecto faltan algunos vídeos nomás para terminar pero prácticamente ya está más del 90% del trabajo terminado y vamos a dar ya el toque final que es que guarde los archivos en el proyecto php y de esa manera lo que hacíamos antes en una hora media hora o dos horas o dependiendo del número de campos que tuviera una tabla por ejemplo una tabla de 10 campos un catálogo que tiene 10 campos pues se imaginan todo lo que se iba a tardar en la depuración y todo eso que a veces que a veces no pues ahora va a quedar todo eso en un segundo solamente le vamos a poner el menú para cargar el catálogo y también pues en plantilla para que lo permita que permita funcionar eso lo voy a mostrar en este mismo vídeo porque vamos a hacer las pruebas y bien primero que nada pues aquí si se dan cuenta estaba guardando al cargar al cargar lo que viene siendo el frm crea catálogo al cargar al cargar puedes a este campo de texto le estamos asignando el valor que tiene aquí en el registro de windows vamos a hacer lo mismo pero con con el campo de la ruta le damos aquí copiar para no batallar y le damos pegar y pues ya saben que prácticamente lo que está haciendo es leer el registro de windows pero con esta variable ahora lo vamos a hacer con txt ruta txt ruta si esto no está vacío o sea si existe esta variable entonces se lo vamos a asignar a txt a ver lo quiere agarrar es txt ruta punto text va a ser igual a le ponemos aquí txt ruta si no existe pues no va a entrar si esto si no se lo ponemos si no le ponemos este if pues simplemente va a marcar error por eso es necesario ponerlo ahora cuando vamos a guardar el registro de windows va a ser al darle al darle guardar al botón ok entonces hacemos lo mismo vamos a copiar este y le ponemos aquí en la variable txt ruta le vamos a guardar lo que tenga en el campo en el campo de texto txt ruta y listo ahí va a guardar y bien si hacemos la prueba nos vamos a procesos aquí pues ya carga si se dan cuenta en automático si le ponemos proveedores 2 y le vamos a aceptar ya se va a guardar por default y siempre va a salir pues este campo el último que usamos igual la ruta del fuente o si esta no es la ruta del fuente pues la pueden buscar ustedes aquí seleccionar ahí está bien lo que sigue es ya guardar los archivos primero vamos a guardar el modelo le ponemos aquí le vamos a poner instru vamos a ponerlo bien con minúsculas instrucción para guardar el modelo bueno el texto del modelo en un archivo en un archivo y bien aquí pues para guardarlo es realmente muy simple para guardarlo nomás usamos el my.computer.filesystem.writeholdtext así escribir todo el texto hombre para que no vamos a andar con hablar en inglés realmente mi pronunciación en inglés no es muy buena y pues la ponemos así y que le vamos a poner primero pues le vamos a mandar el texto que vamos a guardar para eso le ponemos mi.txt perdón me equivoqué le vamos a mandar la ruta ruta.txt y en este caso vamos a guardar el modelo entonces vamos a contactar le ponemos arroba diagonal y le ponemos la carpeta modelos diagonal y contactar contate 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 ay cabrón disculpen la grosería contactamos bueno como se diga ya estamos a las 10 de la noche casi aquí y pues estoy despierto desde las 5 de la mañana y pues ya como que el cerebro no da para más pero vamos a intentar a todas formas entonces modelos y vamos a ponerle el nombre otra vez de la tabla txt tabla punto text bueno no otra vez porque ahorita le pusimos el nombre de la ruta aquí le vamos a poner el nombre de la tabla para que el nombre del archivo sea por ejemplo en este caso hacer proveedores proveedores punto controlador punto psp entonces volvemos a contactar le ponemos arroba y dije punto controlador no en este caso es punto modelo punto php así quedaría entonces esa la ruta donde vamos a guardar el archivo que vamos a guardar ahí pues el texto que está aquí str modelo entonces le ponemos str modelo ahora algo muy importante lo pudiéramos dejar hasta ahí y lo guarda puede que lo guarde ahí aunque hay un error aquí a verme ok lo que hace falta aquí es el append el append es para para saber si si el archivo existe agregarle al final el siguiente el siguiente pues que vaya continuando que no se borre el archivo que no lo reemplace sino que vaya agregando lo al final o sea que continúe entonces nosotros no queremos eso nosotros queremos que que si se vuelva a guardar se reemplace totalmente y hasta ahí en teoría debería poder guardar no sé si me falta algún otro campo no ahí ya puede guardar pero le vamos a tener que mandar aquí le tenemos que mandar la codificación y tiene que ser así a mí me tomó mucho tiempo investigar eso porque si te genera el archivo pero al momento de ya correrlo en el sistema al usar el ajax manda como caracteres ocultos el como que lo manda por utf8 con el bom o boom como lo quieran ustedes pronunciar y manda unos caracteres al final que son difíciles de ver si lo vemos nosotros en consola o en red en el explorador sale como un punto rojo y eso hace que no funcione que no que no funcione el ajax cuando mandamos llamar un jason entonces para evitarnos esos problemas le ponemos aquí system.text.encoding le ponemos .asimero y bien pues prácticamente sería igual para los otros dos archivos le damos copiar pegar 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 y bien aquí le ponemos controladores aquí le ponemos controlador y le ponemos la variable str controlador aquí en la vista es un poco diferente va a ser vistas módulos y aquí nomás le dejamos el punto php y aquí el str vista y listo en teoría ahí debe de funcionar vamos haciendo la prueba vamos a borrar aquí yo ya hice pruebas anteriormente borramos este borramos la vista borramos que más modelo vista controlador el controlador también borramos el modelo borramos el modelo y hacemos la prueba corremos el programa procesos generar catálogo aquí ya está el proyecto si no al principio no le va a aparecer ni la tabla tampoco le ponen la tabla que ustedes quieran y le dan buscar la seleccionar etcétera le dan y aquí dice guardado correctamente entonces si nos vamos a los archivos aquí ya lo creo el de proveedores que tenemos que hacer nosotros tenemos que irnos a la plantilla aquí está en vistas plantilla, vistas plantilla y acá le tenemos que poner nomás la ruta configuramos la ruta de proveedores y el menú, pero para hacer pruebas así lo podemos dejar vamos agregando el menú de una vez para que no tengan ninguna duda por ejemplo lo podemos meter aquí abajito de administrar ventas no tiene nada que ver meterlo ahí pero es para hacer pruebas y le vamos a poner aquí proveedores y aquí también proveedores abrimos el break que es mi navegador favorito le ponemos localhost y el fuente se llama jcpost 2021 y aquí está proveedores, entramos y aquí está, ya tenemos un registro en la tabla, está seguro que desea borrar si no puede cancelar este movimiento, aquí como si se dan cuenta por alguna razón no está metiendo la A pero lo podemos corregir luego, aquí ya lo más lo más importante ya está, aquí por ejemplo le ponemos nombre, apellido y domicilio le damos guardar y ahí se guardó podemos editar, aquí era donde antes no funcionaba porque no traía bien estos datos 222, guardar bueno, aquí al parecer hay un problema que no está actualizando no sabemos el por qué pero vamos checándolo abrimos el atom y nos vamos al proveedores mostrar, ingresar y editar aquí al parecer está todo bien vamos viendo si el modelo tiene algún problema nos vamos a proveedores bueno, este es el modelo realmente bien, aquí está todo bien puede que sea en el controlador productos, proveedores bien, vamos revisando si tiene bien los campos aquí al editar bien, al parecer aquí está todo bien vamos cargando otra vez la tabla de proveedores a ver si no está actualizando debe de haber un error por aquí en proveedores modelo ah, aquí está el error si se dan cuenta aquí no le está poniendo el dos puntos entonces intentamos de nuevo una cotización y me voy a atravesar a proveedores le damos editar le ponemos un 1 al final a todos los campos le damos modificar y ahí está, ya actualizó como corregimos eso pues tenemos que buscar igual el programa y el fuente ustedes ya lo van a tener vamos a buscar esto aquí en el Visual Studio en el Visual Basic y nos vamos al genera modelo y bien, buscamos el update aquí este es para registrar este es para editar y justo aquí donde id es igual a la llave primaria aquí hace falta los dos puntos le damos guardar y pues borramos de nuevo lo que vienen siendo los archivos bueno, voy a borrar nomás el modelo proveedores modelo y corremos el programa procesos generar catálogo le vamos a aceptar ya se generó el archivo ahí intentamos de nuevo vamos a ponerle ahora un 2 al final guardar y ahí está y listo amigos pues ya tenemos nuestro programa listo en el próximo video les voy a mostrar cómo generar el ejecutable un solo ejecutable igual va a pesar mucho porque va a incluir todos los archivos necesarios para ejecutarlo en su máquina y no lo tengan que instalar y les voy a mostrar cómo hacerlo igual lo voy a dejar ahí para que lo puedan descargar y hacen las pruebas y me avisan cómo les fue saludos y nos vemos hasta el siguiente video adiós y no olviden comentar en la caja de comentarios tanto en Libri como en Odyssey en Facebook donde sea que me está enviando alrededor de todo el mundo adiós y nos vemos fierro pariente